Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bounó, Yugi Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Verge135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Frina Elucho, Millen y Pablo Gómez. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbatsy, además de dejar tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si bien así lo prefieres, dar una donación por medio de Paypal usando el canal. Capítulo 5. El Álamo. En las pistas de atletismo, los ejercicios de mantenimiento diario habían terminado prácticamente y a la hora de comer, se acercaba con rapidez. El rumor que habían traído los que se encargaban aquella mañana de la limpieza del porche era que, en las cocinas, se preparaba pasta con atún y tomate, uno de los platos favoritos de Tozer. No es justo, musitó Tozer. Urigan y José reían con un tono manifestamente burlón. Pero, ¿qué ocurre? preguntó Susana acercándose. Había estado ejercitando los bíceps en una serie de duras flexiones y tenía la camisa empapada en las axilas y el cuello. Dozer tiene revisión de seguridad y va a perderse el almuerzo, dijo Urigan divertido. Bah, protestó Dozer. Mientras sus compañeros alejaban, Dozer inspeccionó la bolsa de plástico que le habían traído. Un bollo de jengibre con algo de jamón cocido de lata. Y uno de esos envases de color rosa que contenían leche con canela. ¿De verdad era leche? Con esa fecha de caducidad proyectada en el tiempo hacia el futuro, empezaba a dudarlo. ¿Y qué coño era un jengibre? Dozer echaba de menos el pan. Pan crujiente de harina de trigo horneado como Dios manda. ¿Qué proceso tan básico y sencillo al de producir pan y que lejos se le antojaba ahora? Devoró el fugaz almuerzo en un tiempo récord y fue a reunirse con Moses. El marroquí se había preocupado bastante por el recinto desde que el padre Isidro irrumpiera como lo hizo. Y había sido propuesto en una reunión multitudinaria como jefe de seguridad. No hacía mucho. Sus primeras propuestas gustaron bastante. Cosas básicas en su mayoría, pero en las que nadie había pensado. Ahora había pedido a Dozer que le dedicara un poco de tiempo. Su primera parada, juntos, fue en la armería. Estaba emplazada en una habitación sin cerradura. A apenas diez metros de los grandes ventanales quedaban acceso al edificio. ¿Bien, qué tenemos? Preguntó Moses. Ahí está todo, amigo. Contestó Dozer. Abriendo la puerta de entrada. Moses dejó escapar un silbido apenas el interior de la estancia le fue revelado. Ante él se extendían grandes estanterías que cubrían las paredes hasta el techo. Y en ellas, una cantidad impresionante de rifles y cajas de munición copaban todas las baldas. En un apartado especial colgaban algunos trajes antidisturbios completos con sus cascos y escudos de resina Lexan. Dios mío, no sabía que teníamos todo esto, exclamó Moses, visiblemente sorprendido por la gran cantidad de armas que había allí desplegadas. —Sí, todo viene de la comisaría de policía. —¿Y estos trajes, por qué no los usan? —exclamó Moses, tomando uno de los grandes chalecos entre las manos. —Ah, sí. Estos. Verás, los trajimos porque parecían una buena idea. Al menos en teoría. Ya sabes, ir por ahí protegidos de mordiscos y zarpazos. En la práctica, sin embargo, no funcionaron muy bien. Necesitas una gran flexibilidad para moverte bien entre los zombies, y el traje la reduce bastante. Para nosotros es esencial movernos de prisa, pasar delante de ellos antes incluso de que puedan reaccionar. Pero cuando probamos los trajes, fue un tremendo desastre. —Demonios. A Aurigen casi lo cazan. —Ah, entiendo —dijo Moses pensativo. Dozer se acercó entonces a un armario situado al final de la sala. —Y este es nuestro armario de varietes —dijo, abriendo ambas hojas a la vez. Había allí un importante patiburrillo de material colocado en cajas o envueltos en grandes plásticos, y distribuidos en varios estantes. Todo extraído de la comisaría de policía. Pero no de su equipo, sino de la sala almacén donde tenían cosas decomisadas. No sé si temporalmente. —¿Qué hay aquí? Continuó echando un vistazo al interior de las cajas. Una barra de dinamita, varios metros de cordón detonante, un manual para elaborar bombas. Echó un vistazo al plástico que lo envolvía. Fíjate. Encontrando en un apartamento de la palmilla... ¿Para qué coño querrían esto? —¿Te sorprenderías? —dijo Moses, moviendo la cabeza. —Ah, esto es bueno. Escucha. Proyectiles para cohetes RPG-7, que fueron encontrados en... veamos... Nueva consulta a la gran bolsa que los protegía. En un jardín, enterrados. También dos granadas de fragmentación y algo de explosivo plástico. Y por supuesto el lanzador de los... RPG-7s. —Esto es de locos —dijo entonces Moses, girando sobre sí mismo como para apreciar la ingente cantidad de armamento y equipo que lo rodeaba. —Pero parece que estamos cubiertos en este sentido. —Ah, sí, desde luego. Tenemos aquí un muy buen arsenal. —Es una pena que nuestra fuerza operativa sea tan pequeña. Observó Moses mientras calculaba cuántas balas podía haber en todas aquellas cajas cuidadosamente apiladas. —¿Nosotros? —Bueno... Lo intentamos. Endurecí un instante y bajó la cabeza. Como rememorando antiguos sinsabores. En los primeros días la gente se nos unía poco a poco. Fue cuando los zombies empezaron a verse por las calles. ¿Lo recuerdas? Llegaron unos diez el primer día, ocho el segundo y a medida que pesaba el tiempo llegaban cada mes menos. Pasábamos mucho tiempo tras la reja por si pasaba alguien para decirles que aquí ya estábamos a salvo. Pero una mañana supimos que ya no vendría mucha gente. Que tendríamos que arreglarnos las nosotros solos. De verdad que eran tiempos difíciles. En aquellos tiempos le dábamos mucha importancia a las armas. Y en cierto modo era normal. Las armas pueden salvarte de un ataque zombie. Era como si en este nuevo mundo enloquecido todos tuviéramos que ir con un rifle en la mano para sobrevivir. Fue una soberana tontería. Detectamos que el ir armados en todo momento era psicológicamente perjudicial para la salud de la comunidad. Había recelo. Había hostilidad. Tendrías que ver lo que hace tener un arma apoyada sobre la pata de la mesa en la que comes. Fue idea del doctor dedicar un grupo a prepararse con las armas y el resto a las muchas tareas diarias que hacen falta en cualquier lugar donde conviven una treintena de personas. —Entiendo —dijo Moses. Había escuchado otras veces el relato de la fundación de Carranqué, pero no desde ese prisma. Y sentí una viva curiosidad. Formar el grupo no fue difícil. Cosa de selección. Yo tenía una empresa de seguridad antes de que pasara todo esto. Y José y Urigan también sabían mucho de armas. Urigan era campeón de Airsoft a nivel de Andalucía, y los tres estábamos en muy buena forma física. Los demás, algunos tenían una puntería bastante aceptable, pero no podían soportar estar a pocos metros de los caminantes. El pánico les superaba. Otros no eran capaces de disparar contra ellos. Demasiado parecidos a personas normales, ¿sabes? Los últimos no servían para tomar un fusil sencillamente. Hubo alguno que estuvo a punto de volarse el pie al recargar el arma. Fue cosa de centímetros. Moses sonrió brevemente. —Sí, entiendo lo que quieres decir. Concedido. —No es nada sencillo. Hay que tener una pasta especial para esto. Sabes cómo es esta situación de combate real, ¿no? Un rifle huele a un kilo de hierro, y el olor se te queda en las manos, y la mejilla aunque te laves a conciencia. Los disparos son estridentes, el olor de la pólvora es sacre, y cada vez que disparas el retroceso golpea la clavícula y el hombro. Y está por decir... De más que duele. No es que te agote. Una escoba es ligera, pero si estiras el brazo en horizontal y la sostienes en el aire cinco minutos... Eso sí te agota. —¿Te imaginas con un fusil de tres kilos? Los brazos acaban agarrotados. Y cuando estamos muy cerca unos de otros, los disparos del que tienes al lado te hacen cerrar los párpados aunque no quieras. El sudor pica y se te meten los ojos. Y los casquillos vuelan para todos lados. Y pueden darte en la cara. —¡Jesús! —dijo Moses. —No he visto ninguna película que transmita eso. Moses se encogió de hombros. —En cuanto a Susana, ese sí fue un caso excepcional. Continuó Dozer dejándose llevar con su historia. Fue de las primeras en llegar. Tenías que haberla visto. —¿Qué diferente era de la Susana que conoces ahora? Llorosa, rota. Vivió al fin de los días del hombre encerrada en su casa. Al poco tiempo de estar con nosotros tomó uno de esos fusiles. Una silla, unas cervezas y descargó más de diez cargadores contra los muertos. Ni siquiera estaba interesada en destruirlos porque no les disparaba la cabeza. Los impactos de bala dejaron a esos pobres diablos en un estado lamentable, indescriptible. Creo que fue entonces cuando me di realmente cuenta de a qué nos enfrentábamos. Cuando veía sus rostros incendiados de odio, inmutables ante la absurda cantidad de impactos que los sacudían. Y ella seguía. Y seguía. Disparando con monótona cadencia. Al día siguiente se presentó como candidata por el grupo y vaya si resultó válida. Fue como si se hubiera templado. Como si hubiera logrado expulsar sus demonios. Como si se hubiera desquitado de esa broma cruel que los zombies le habían gastado al arrebatarle su vida. —¿Qué hacía ella antes? Preguntó Moses después de dejar pasar un breve lapso de tiempo. —Bueno, no estoy seguro. Creo que mencionó algo relacionado con... Dudó un instante. —Profesora deportiva. —Pero tendrás que preguntárselo a ella. Moses asintió. —Quizá deba ponerme en forma entonces. Dijo, cogiendo uno de los rifles y sopesándolo en las manos. —Eso no estaría de más. Dijo Dozer, dándole una palmada en la espalda. —Bueno, vamos a lo siguiente, ¿quieres? Lo siguiente les llevó directamente al tejado de uno de los edificios principales de Carranque, al que se accedía por una pequeña escalera de servicio. El sol del mediodía calentaba confortablemente, pero allí arriba el viento frío se acusaba con más intensidad y les congelaba las mejillas y las orejas. La vista, sin embargo, representaba un cambio importante. Conferió una cierta sensación de libertad, con una panorámica diafana de los edificios circundantes que seguían silenciosos cuán altos eran. Las ventanas oscuras, sin embargo, eran como ojos ciegos, testigos mudos del inimaginable destino que la raza humana había sufrido. Moses inspiró profundamente. —Me gusta este sitio —dijo Dozer. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una pequeña hoja plegada cuidadosamente sobre sí misma, un paquete de Benson y Hedges, y un mechero. Encendió un cigarrillo, cubriéndolo con la mano para parar el viento. —No sabía que fumaras —comentó Moses. —Es un viejo vicio. Lo dejó un tiempo, pero es como dice la canción, un viejo amor al que se acaba volviendo. —De todas formas, ¿qué carajo? ¿Crees que en este mundo en el que vivimos ahora hay sitio para ancianos longevos? —rió con una mueca torcida que Moses no supo interpretar. —Yo diría que no. —No lo había pensado así. —En fin. Dijo tras darle una intensa calada al cigarro. Desplegó la hoja con un rápido movimiento y se puso al lado de Moses para que pudiera verla. Contenía un escama dibujado a mano, un mapa de la zona con un pequeño diagrama con notas. Se trataba de un registro de las actuaciones del escuadrón en los edificios que rodeaban la ciudad deportiva, una actividad a la que se habían dedicado antes de que el Dr. Rodríguez trabajara en la vacuna. Como parte de un plan de ampliación del perímetro de seguridad, utilizaban las alcantarillas para acercarse a los portales lo más posible y los limpiaban de caminantes. Luego, los clausuraban. —Veamos. —Este de ahí ya está limpio —dijo señalante un edificio cercano. —Y también aquellos dos de allí. —Y luego aquel, el grande, y los dos que están por su derecha, y... —Sí, creo que eso es todo. —Fantástico —comentó Moses estudiando el plano. —¿Qué son estas notas? —dijo, examinando los símbolos laterales que Dozer había dibujado. —Bueno, son cosas interesantes que hemos encontrado en las viviendas. —Allí siguen. —Este símbolo es de medicinas. Este de agua cuando la encontrábamos en grandes cantidades. —Ni te imaginas las cosas que guarda la gente. —Entiendo. —Vaya que han estado ocupados, ¿eh? —Dozer sonrió, arrancando un fulgor incandescente a la punta del cigarrillo. —¿Cuál es tu plan, entonces? —preguntó, soltando una bocanada de humo dulce y sofocante. —Moses estudió el plano antes de contestar. Miraba alternativamente la hoja de papel y los bloques de viviendas que les rodeaban. —Ese de ahí —dijo, señalando al más cercano. Era un edificio de latrillo visto en forma de tríptico, con la parte central más alta. Las otras dos alas estaban giradas ligeramente hacia ella. —Ese es nuestro álamo. —Álamo. —Moses le dio una sonora palmada en la espalda. —La batalla por la independencia de Texas, amigo. Seguro que viste la película de John Wayne, al menos. —Cuatro mil soldados del ejército mexicano contra una milicia de secesionistas texanos, en su mayoría colonos. Se trincheraron en la misión de El Álamo, en lo que hoy es el estado de Texas, utilizando algunas casas de sus cercanías como los primeros bastiones en su defensa. —Y eso, amigo mío, es lo que haremos nosotros. Su sonrisa era ahora radiante, pero Dozer le miraba intentando todavía comprender. —Vamos, piensa un poco. La última vez casi sucumbimos, ¿no? Triunfamos, pero de puro milagro. De hecho, creo que Dios puso unas cuantas reinas blancas en el tablero para convencer que el rey negro se había vuelto a loco. ¿Sabes lo que quiero decir? —Nuestro sacerdote. —Exacto. La cosa acabó bien, pero también pudo haber salido mal. Muy mal. —Tú estabas en el hospital con las costillas trituradas, y seguro que te sentiste atrapado cuando esas cosas entraron allí. —Carajo que sí, respondió brevemente. Se acordaba demasiado bien de aquellos momentos, fosilizados en su memoria como fotografías de gran nitidez. —En el edificio principal fue igual. Estuvimos tan acorralados como tú. Tenías que haber visto a José disparando a los espectros en las escaleras, sujetando un colchón para aguantar la horda de zombies. —Carajo. Dijo Dozer riendo de repente. —Joder, sí. Si verás cómo nos la contaba cuando reunió valor para hablar de ello. —Sí. En el recuerdo todo mejora, pero aquella noche la escalera era la única vía hacia la salida. Si no hubiéramos conseguido llegar abajo, todo habría acabado para nosotros. Dozer percibió el tono serio del marroquí y recuperó la compostura, apurando el cigarro en su última inhalación. Así que... Continuó Moses. Ese edificio de ahí es nuestro plan de evacuación. Nuestro álamo. Un refugio donde... podamos volver la mirada si todo se tuerce. —Bien, ahora te entiendo —exclamó Dozer pensativo. Quiero que trabajemos en eso. Quiero que el camino vaya directamente desde aquí, a ese edificio, por las escalerillas. Y también que va por las alcantarillas. Cuando tengamos eso, más adelante podríamos habilitar una de las viviendas como almacén y tener allí víveres, agua y armas. —Jum. —exclamó Dozer pensativo. —¿Todo eso merecerá la pena? —¿Qué quieres decir? Dozer apoyó ambas manos contra la barandilla y miró a la calle. Allí los muertos caminaban errantes, omnipresentes, celosos guardianes sin saberlo de las vidas de algunos de los últimos supervivientes de Málaga. —Pensaba en Aranda. Contestó Dozer. —En la vacuna, ya sabes. Dentro de poco creo que todos podremos andar entre ellos sin riesgo. —Bueno, quiero decir, ese es el plan, ¿no? —Sí, ese es el plan. Contestó Moses. Pero algo en su voz le dijo que él no creía en ello. Y ese conocimiento minó su propia esperanza como un alto explosivo que estalla en los sismos de los cimientos de un poderoso edificio. La vieja perspectiva de vivir para siempre en una ciudad deportiva rodeados de cadáveres que han vuelto a la vida se le echó encima como un lobo hambriento y terrible. —Está bien —dijo con cierto desánimo. Echaré un vistazo a los chicos a ver cómo podemos comunicar el alcantillado con el portal. Y como si fuera una especie de advertencia llegada de entre las calles de la misma ciudad, una súbita ráfaga de viento inesperado y gélida les arrancó un escalofrío. Resultó un poco más complicado de lo que pensaban. El edificio estaba justo enfrente de la ciudad deportiva cruzando la calle. Pero en el subsuelo se había construido un enorme parking público que cubría los cuatro carriles y cortaba todo el alcantillado por esa zona. Los accesos al parking desde la calle se encontraban justo en la misma avenida donde Carranqué tenía sus puertas. Así que el número de espectros que se encontraban allí en todo momento eran suficientes para desquiciar a cualquiera. Estaban a punto de escoger otro edificio más lejano pero con un acceso más directo cuando Moses tuvo una idea. —Utilizaremos el explosivo plástico —dijo el grupo. —¡Wow, wow, 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 tranquilo! Aulló Origen aplaudiendo. —Así se habla, amigo. —Espera, espera —protestó José. —¿Explosivo plástico dónde? —Que me he perdido. —Eso es... interesante —dijo Susana. Pensativa. Moses le dedicó una sonrisa. —Así que me sigas, ¿eh? —He estado haciendo cálculos. Fui al sótano, al extremo más occidental, y conté mis pasos hasta la superficie. Recorrí esa misma distancia desde la superficie hasta la verja, y me faltaron unos diez pasos para llegar al mismo punto. —¿Saben lo que quiero decir, no? —¿Qué cuentas con el culo? —dijo Origen. Divertido. José le arrojó el envase de las galletas que había estado comiendo. —No, que el sótano llega más allá de la verja, imbécil —dijo. —Ah, sí, claro —dijo Moses. —Pero ahí está el garage. Ergo, sospecho que la pared de nuestro sótano da directamente al parking público, pared con pared. —¡Carajo, Moe! —dijo Dozer, recostándose sobre su silla. —¿Alguien tiene experiencia en explosivos? Todos se miraron, pero ninguno respondió, lo que naturalmente constituía una respuesta de por sí. —Bueno, probaremos primero con una cantidad mínima. A ver qué pasa. —Según los resultados que obtengamos, ampliaremos la cantidad de explosivos. —Espera, espera —se apresuró a decir, Dozer. —Eso es... quiero decir, el explosivo plástico es de los más potentes que hay. Es mucho, mucho más potente que el TNT. —Vaya, quiero decir que se diseñó en la Segunda Guerra Mundial con la expresa finalidad de volar puentes y edificios. —Tranquilo, probaremos una cantidad mínima —le tranquilizó Moses. —Y si eso hace una pequeña brecha, aplicaremos ahí una cantidad similar. —El plan les pareció razonable, y dado que Aranda estaba ocupado preparando su partida, el grupo se puso a la tarea sin más dilación. El explosivo con el que contaban era del tipo C4, aunque no se indicaba en ningún sitio. El paquete que venía envuelto en un nylon negro era de un color blanco y se asemejaba más a la arcilla para modelar, aunque no tenía olor. Junto con este había una especie de carrete con el que se supusieron era algún tipo de mecha. Una especie de cobra recubierto de plástico amarillo y terminado en una cápsula de aluminio. También había un pequeño aparato de color negro, con un par de aberturas en su parte inferior. —Imagino que esta parte se mete en el explosivo y se activa por corriente eléctrica a distancia. —Dejo de usar examinando el paquete. —Eso tiene sentido. —La corriente se transmite por los conductores hasta iniciar la carga primaria. —¿Y ese cacharro negro? —Quiso saber, Urigan. —El detonante. —Seguro. —Metemos el cable por aquí y se genera la chispa que detona la carga. —Contestó Dozer, dando vueltas al pequeño dispositivo en su mano grande y nudosa. —¿Seguro que es una buena idea? —preguntó Susana, a la que todo ese asunto, ahora que tenía el explosivo a la vista, hacía que le zumbara a los oídos. Pero ya había comenzado a abrir el paquete, rodeados de un súbito y ominoso silencio. —Hay un problema —comentó entonces José, examinando los fulminantes de aluminio. —Sólo tenemos dos de estos. Moses dejó escapar una exclamación. —Bueno, entonces solo dos oportunidades —dijo. —No podemos arriesgarnos, de todas maneras —dijo Susana. —Tendremos que continuar con el plan de usar solo un poco. —Esto cada vez me gusta menos —confesó. —Siempre podremos terminar de agrandar el hueco con, no sé, una machota, ¿no? ¿Un pecholobo? —exclamó Uriken, dándole una palmada en la espalda a José. —Bueno, ¿cómo lo llevamos? ¿Es inestable? —No, no. Este explosivo se hizo para la guerra. Ni siquiera una bala podría detonarlo. —Carajo. ¿Crees que lo tendremos aquí en un armario en caso contrario? —Bueno, no lo sé —dijo Uriken, con una media sonrisa. —Estaba acordándome de un episodio de Lost, donde el explosivo le explota en la mano al tipo y esparce trozos minúsculos de su cuerpo en todas direcciones. Dozer soltó un bufido. —Eres un idiota —dijo. —Eso era dinamita, y además había sudado nitroglicerina, lo que le hacía tremendamente inestable. Por eso se suele almacenar en algo como un frigorífico. Por fin, tomó el paquete como quien coge una bolsa de arroz e hizo un gesto vago con la cabeza, una clara señal de que debían continuar. Cuando todos hicieron un amago de ponerse en marcha, José les interrumpió. —Un momento —dijo. —Si vamos a abrir una brecha, ¿no debemos prepararnos? —Es un parking público. Apostaría la cabeza que tiene que estar lleno de zombies. —Bueno, no tan deprisa —dijo Moses. —Sólo vamos a intentar abrir una brecha en el muro, a ver qué encontramos. Apostaría que detrás de él hay un trozo de tierra y piedras, y después otro muro, que puede ser incluso más grueso, como son los muros de los parkings. Esto es solo una toma de contacto, a ver cómo van las cosas. —De acuerdo, creo que puedo someterme a ese juicio —respondió lentamente. Pero cuando todos salieron, Susana dudó un momento. Por fin, volvió sobre sus pasos y tomó su fusil. Su rostro albergaba una sombra de duda. Bajaron a los sótanos con Moses en cabeza, y en apenas unos segundos llegaron a la habitación, un recinto de apenas tres metros cuadrados en las que se almacenaban algunos productos de limpieza. La pared, en la que estaban interesados, sin embargo, estaba libre de pultos. —Es esta —dijo Moses, pasando la palma de la mano por la superficie, como si buscara rugosidades o alguna grieta. —Uriguen se acercó a examinarla. —A ver, nenas, déjenme ver esto —dijo. —Antes de ser brigada anti-zombie y muchas otras cosas, pasé unos años en la construcción. —¿En serio? —preguntó José sorprendido. —Yo he pateado más culos y miedo más sangre que ninguno de ustedes, pecholobo —dijo riendo. —Se acercó a la pared y la golpeó varias veces con uno de los cargadores que llevaba en el cinturón, lleno de bolsillos. —Bueno, esperemos que no sea de hormigón. Esos cabrones prefabricados rellenos llevan un forjado de hierro tanto en horizontal como vertical, para que quede de una sola pieza. Y diría que eso es lo que tenemos aquí. Un muro de estas características puede soportar mucha presión, tanto la de un peso del edificio como la presión externa y hacia adentro de la propia tierra. A eso hay que sumarle la humedad y las posibilidades de filtraciones, tanto pluviales y similares, como las propias de la capa freática. José soltó una sonora carcajada. —Hijo de puta, ¿eh? —dijo riendo. —¿Acaso no nos ibas a decir que eras un cerebrito? Susana rió con la broma con bastantes ganas. —Bueno —dijo Moses. Dejándose contagiar por la risa. —En realidad, dime qué quiere decir todo eso, entonces. —Pues que es un muro de... bastante, bastante... —¿Cómo decirlo? —No muy cooperativo. Contestó Urigan mientras devolvía el cargador a su sitio. Moses asintió. —¿Al menos se puede intentar? —Entiendo de construcción, pero no de explosivos. —Confesó Urigan. —Pero diría que tendríamos que conseguir hacer brecha para introducir ahí el explosivo de verdad. —¿Entonces? —Pues, amigo... —Soltó Urigan moviendo la cabeza y encogiéndose de hombros. —Yo pondría un buen pegote. Susana descubrió que inconscientemente había estado tensando los músculos del estómago. El explosivo era una especie de pasta moldeable, con un tacto y una maleabilidad similar a la plastilina. Dusser extrajo una cantidad suficiente para llenarle toda la mano y la pegó a la pared, justo en el centro. Allí montó el fulminante que se deslizó fácilmente a la masa. El cable de cobre colgaba de éste, retorcido y cimbriante, como un extraño y espeluznante cordón umbilical. Pero Urigan fatalmente se equivocaba. Era verdad que había trabajado en la construcción, pero cuando lo hizo fue a una edad en la que no había conocido a un calor de mujer y se mecía como un junco al viento entre el desempleo y los trabajos eventuales en obras de poca importancia. La mayor parte del tiempo acarreaba penosamente ladrillos y capachos con mezcla de cal y arena desde el montón para la obra. Cuando no subía y bajaba repartiendo bidones de agua y tarteras con la comida. Si hubiera sabido un poco más, habría desistido por completo de perforar una pared de un parking subterráneo cuyo grosor puede alcanzar el metro veinte. Unas bestias de hormigón armado, testadas y homologadas con una mezcla de cemento de la máxima calificación y reforzadas con un forjado especial de alto rendimiento. Esos monstruos no se derriban con explosivo sin taladrarse primero con una barrera especial. Lo peor, sin embargo, no fue desconocer esos detalles. Lo que el grupo no podía saber es que una vez existía un acuerdo entre la Sociedad Municipal de Aparcamientos de la Ciudad y la Ciudad Deportiva de Carranqué para mantener una entrada directa al subterráneo mientras aún estaba construyéndose. Carranqué acercó su sótano hasta el extremo del parking y ésta condicionó un par de metros de corredor para dar acceso peatonal. Al final, el acuerdo se rompió por problemas de permisos que tenían que ver con normas de seguridad y salidas de emergencia. Así que se construyó un tabique sencillo para cortar el corredor y todo el mundo se olvidó del asunto. Ladrillos sencillos opuestos a cada canto unidos por finas capas de cemento que ahora tenían adheridas unos 400 gramos de explosivo plástico C-4 de ruptura. Cuando todos se retiraron de la habitación y estuvieron a salvo más allá del umbral salvaguardados por un recodo, Tozer contó hasta tres y accionó el detonador. La explosión fue tan brutalmente rápida que pilló a todos por sorpresa. Cuando se trata de C-4, el fuego y el calor viajan a una velocidad de un kilómetro por segundo, lo que provoca una fulgurante luminosidad y un súbito incremento de la temperatura que te atraviesa la piel. Te acartona las fosas nasales y te deja los ojos tan resecos que durante un tiempo parecen rechinar al girar en sus cuencas. Y después, después viene el sonido, inconmensurable, devastador. Hace temblar la caja torácica y sientes la presión dentro de la cabeza hasta un punto en que los dientes parecen bailar ante el impetuoso crescendo. Sucede todo en apenas un par de segundos. Pero el shock es tan intenso que las glándulas suprarrenales inundan el cuerpo de adrenalina, y la percepción que se tiene es de cámara lenta. La luz. Los cuerpos se sacuden como empujados por manos invisibles. Así se sintieron Moses y el escuadrón cuando la explosión hizo volar por completo el muro que separaba el parking de la ciudad deportiva. No volaron cascotes ni ladrillos. Todo se redujo a una lluvia de trozos tan terriblemente pulverizados que parecían granos de arena disparados por una ametralladora. La mayoría se incrustaron en la pared, el suelo y el techo. La habitación entera pareció retumbar ostentosamente, incluso instantes después de que el sonido hubiera terminado dejando un eco. Una suerte de zumbido vibrante y enloquecedor impregnado en el aire. Más allá del umbral, y aunque convenientemente protegidos, Susana se descubrió en el suelo confusa. Urigan había caído a los pies de Dozer, quien se averraba a la pared de espaldas. Extendiendo ambas manos, José y Moses se encontraban en circunstancias similares. Un pitido vibrante y agudo les inundaba los oídos. Susana, quiso abrir la boca pero incluso conmocionada como estaba, descubrió que le dolía. Sentía la lengua en su boca como si no fuera suya. Se la había mordido. Moses respiraba trabajosamente. La experiencia le había llenado la cabeza de recuerdos de un pasado no demasiado lejano. Cuando el padre Isidro le tendió una emboscada con explosivos y el túnel en el que se encontraba se derrumbó sobre él. Su viejo amigo, el cojo, y otros. Él sobrevivió, pero su amigo no tuvo tanta suerte. Por un breve instante su cabeza creyó estar en dos sitios a la vez. Entonces, y ahora, y preso del terror, sus ojos buscaban con salvaje desesperación a su amigo, como si aún pudiera salvarlo. Pero no había forma de ver gran cosa en aquel corredor angosto. De pronto el aire se había llenado de polvo, tan denso y asfixiante, que todos empezaron a toser. Y entre medias de las brumas de sus cabezas y el zumbido que colapsaba su audición, los alaridos que también conocían empezaron a hacerse audibles, como si llegaran de un lugar remoto. Eran los muertos, listos, para su festín improvisado. Capítulo 6 La brecha Fue José el primero en reaccionar. —¡Dios mío! —dijo casi en susurros. Su voz estaba rota, ronca. Moses se incorporó tras trabillando. Su mente comenzaba a enfocar la realidad mientras a su lado, Susana lo zarandeaba. —¡Vamos! —Moses la miró sin comprender. —¿Qué? —logró articular. —¡Las armas! —dijo, ahora ya gritando. Mientras la frase sabría camino en su reducida banda de comprensión, Uriken salió corriendo en dirección a la escalera. Por fin, se giró para mirar la pared donde habían puesto el explosivo. A medida que el polvo se asentaba, la boca oscura y terrible que había reemplazado por completo al muro se hacía visible. Del tabique que habían creído de hormigón solo quedaba ahora una línea ennegrecida de ladrillos opuestos de canto que revelaba, muy a las claras, cuán equivocados habían estado. Y más allá, la tenebrosa oscuridad del pork encargada de promesas de muerte. Por un instante, mientras empezaban a distinguir las formas y volúmenes de entre los velos de la negrura, recuperaron sin saberlo aquel miedo ancestral que experimentaron cuando eran niños, y se enfrentaban a las tinieblas de sus cuartos. El miedo, el frío, penetrante de los que saben que, allí, hay monstruos. Susana avanzó un par de pasos para ponerse en primera posición, porque era la única que tenía su fusil. Se situó con las piernas ligeramente abiertas y flexionadas, y el rifle pegado a la cara para poder servirse de la mirilla. Con un gestor rápido, encendió la linterna magnética que llevaba acoplada al cañón, y el las retiró a las sombras del parking. La luz débil y mortecina les mostró un auto, un Hyundai, que había cobrado un color grisáceo por el polvo que se acumulaba sobre él. La chapa de su carrocería mostraba innumerables hendiduras, provocadas por los trozos de ladrillo que habían salido despedidos a una velocidad endieblada. Susana movió la linterna rápidamente en una y otra dirección, en un intento de obtener una imagen completa de lo que tenían delante. Y entonces, por un instante, el as iluminó una figura agarrotada y enjuta que los miraba directamente. Era una mujer, vestida únicamente con una raída camisa blanca y unas minúsculas bragas blancas. Era alta e increíblemente talcada, y su piel tenía un color blanco macilento. Casi larval. El pelo liso y apagado caía a ambos lados de su cara como las ramas de un sauce llorón. Susana movió el rifle con rapidez para volver atrás y enfocarla. Pero había cambiado. Ya no estaba de pie, retándoles con sus ojos blancos y los dientes expuestos, como una bestia hambrienta. Ahora corría hacia ellos. ¡Carajo! exclamó Moses vívidamente impresionado. Susana disparó contra ella, pero estaba muy lejos todavía de contar con su aplomo y concentración habitual, aún aturdida por la explosión. El primer impacto le pasó por encima del hombro. El segundo le arrancó un trozo de carne del brazo derecho, que se sacudió hacia atrás como si estuviera hecho de tela, bamboleante. El tercero, igualmente inútil, se abrió paso entre la carne blanda y fibrosa del pecho. Por fin la mujer muerta saltó al último metro que le separaba de Susana y se precipitó sobre ella. El encontronazo fue contundente y Susana se vio empujada hacia atrás. El rifle salió despedido. Apenas había caído al suelo de espaldas cuando los tres hombres se abalanzaron sobre el espectro para quitársela de encima. Y mientras tanto, aullidos agudos como los de una sirena empezaron a llegar de otras partes del parking. —¡La cabeza! ¡Tómenle la cabeza! —bramó Dozer. La muerte se sacudía como si fuera un cable suelto recorrido por alta tensión, y su boca inmunda daban entelladas en todas las direcciones, intentando hacer presa. José la había tomado por detrás y tiraba con todas sus fuerzas para retenerla, pero estaba subida ahorcajadas encima de Susana y se diría que hacía presión con las piernas. Una terrible presión. Por cierto, pues el rostro de Susana reflejaba un profundo dolor. —¡Quítensela de encima! ¡Quítensela! Por fin, Moses reaccionó. Tomó el olvidado fusil del suelo y encañonó a la mujer. —¡Levanta la cabeza! —gritó. Sujetándola todavía, José apartó el cuerpo todo lo que pudo, y Dozer, acunclillado a los pies del marroquí, pasó ambas manos por el cuello y lo mantuvo tan recto como pudo. —¡Ahora! Chilló. Moses acercó el cañón y disparó. El impacto restalló en la pequeña habitación, rebotando por las paredes y deformando el sonido, que sonó breve y poderoso como un petardo. La bala entró y salió limpiamente, licuando todo el contenido del cráneo en su trayectoria. Al instante, el cuerpo de la mujer quedó flácido y los brazos cayeron a ambos lados, rebotando ligeramente. La soltaron al instante, y Susana liberó las piernas antes de incorporarse. La derribó a un lado de una fuerte patada. —¡Carajo! —dijo Dozer. —¡Hija de puta! Pero a través del hueco que había dejado la pared les había llegado ahora el sonido espeluznante. Confuso y atropellado de lo que se diría, era una horda de zombies. Los gritos reverberaban en la diáfana extensión del porking y les llegaban en forma de eco terrible. Rápidamente José tomó el fusil de las manos de Moses y apuntó hacia el hueco preparándose para el encuentro. —¡Urigan! —gritó Dozer hacia el corredor que llevaban a las escaleras. —¡Los fusiles, carajo! —y por fin, aparecieron tres. José era el que tenía mejor puntería, y ello quedó patente tan pronto como los dos primeros zombies cayeron al suelo en el mismo instante en que se hicieron visibles. Abatido por una certera bala, uno de ellos cayó hacia atrás y se golpeó contra la puerta del conductor del auto aparcado, resbalando hacia el suelo. Dejó tras de sí un requiero de sangre con el mismo aspecto de los surcos curvilíneos de un jardín zen, pero seguían llegando por todas partes. La luz de la linterna los descubría constantemente a medida que José apuntaba a uno y otro lado. Apenas caían al suelo, otros espectros saltaban sobre ellos, sin dejar de acercarse. —¡Ya están aquí, carajo! —decía Dozer. —¡Hay que retroceder! Pero otra cosa iba también mal. José tenía la experiencia suficiente como para sentirlo en el peso del rifle. Aunque disponían de tambores C-MAG de 100 balas, el rifle estaba montado con el cargador estándar de solo 36, y se estaban acabando. Echó un rápido vistazo al cargador, que era transparente, y comprobó que apenas quedaba suficiente munición para unos cuantos disparos más. Se llevó una mano al cinturón, sin dejar de disparar. Pero descubrió con horror que los bolsillos del mismo estaban fofos. —¡Vacíos! —¡Dios mío! —dijo. —¡Cargador! —¡Cargador! —Susana fue la más rápida. Sacó un cargador de su cartuchera y se lo puso al cáncer de la mano. Pero el tiempo era oro. Extraer el cargador y colocarlo requería unos preciosos segundos que ya no tenían. Dozer tiró de él hacia el umbral. —¡Atrás! ¡Atrás! —los zombies irrumpieron en la pequeña habitación. El que venía en cabeza llevaba la bata blanca de un doctor, o tal vez un farmacéutico. José, que todavía no había visto el momento de cambiar el cargador, utilizó uno de los últimos proyectiles para derribarlo. La sangre emanó abundante de la herida que abrió entre los ojos, y el espectro cayó a un lado con el cuello de la bata tornado de un escarlate brillante. Susana chilló, y aunque sabía que era del todo inútil, levantó el brazo en un acto reflejo para protegerse de la inminente embestida. Dozer se interpuso, utilizando lo único que tenía el alcance para frenar a los espectros. Sus manos golpeó una, dos y hasta tres veces al muerto viviente que tenía delante. El primer golpe fue lo bastante fuerte, como para hacerle dar la vuelta, y el segundo lo recibió el espectro que venía detrás, pero este no tenía tanta potencia, y no hizo más que enfurecerlo. El tercer golpe lo encajó con similar resistencia. Y entonces, de donde menos esperaba, llegó el martillo atronador de los disparos de un rifle. Moses, que había quedado relegado a la retaguardia y miraba toda la escena con fascinación hipnótica, se volvió. Era Urigan. Por fin, disparaba los espectros con uno de los rifles que había traído. El resto los había dejado caer al suelo. Moses tomó uno y se lo pasó a Susana, que se apresuró a apostarse contra la pared y disparar por el hueco que dejaba Dozer. La potente cadencia de los disparos era ensordecedora. —¡Dozer! —llamó Moses, y cuando se retrocedió a unos pasos poniéndose detrás de Susana, le puso el fusil en las manos. El fuego de los cuatro representó una enorme diferencia. Los conformaban aún una alfombra aberrante con donde brazos y piernas despuntaban acusadores. —¡Hay que limpiarlo! ¡Cerrar la brecha! ¡Vamos! —dijo Dozer, y como si fueran parte de una misma maquinaria, sincronizada y eficiente, avanzaron paso a paso hasta superar el boquete, internándose en el parking. Tan pronto lo hicieron, se dieron cuenta con alivio que la oscuridad no era tan completa como habían pensado. Unos tragaluces de gran tamaño emplazados en la pared más distante dejaba entrar la claridad del día, y gracias a ella, las formas de los vehículos aparcados se hacían presentes. También vieron rápidamente el problema. Una de las rampas de salida a la calle no tenía echada la cortina de seguridad, y por ella bajaban los zombies, con una cadencia desquiciante. —¡Hay que cerrar eso si queremos ganar el parking! —señaló Dozer. —¡Pues vamos! —contestó José. Ganaban terreno metro a metro cubriéndose unos tras otros con una eficacia militar. Susana, con la rodilla en el suelo, desgranaba bala a bala su espeluznante melodía de muerte. —¡Cubro la entrada! —dijo Susana. —¡Estoy contigo! —dijo Urigan mientras municionaba. En su fuero interno, no dejaba de culparse por haber cometido semejante equivocación en su apreciación de la calidad del muro. Había estado a punto de matarlos a todos, y sin darse cuenta descargaba su rabia disparando frenéticamente contra los zombies. Nada de ráfagas cortas y controladas. Su fusil vomitaba proyectiles con toda velocidad de la que era capaz. José y Dozer avanzaron entonces, moviéndose a lo largo de la pared con la espalda cubierta para poder acercarse a la rampa desde un punto indirecto. El torrente de muertos parecía descender por ese acceso e ir directamente hacia la luz que salía de la brecha. Era como si entraran en un estado de histeria apenas llegaban al garage, activado sin duda por el fragor de los disparos. Mientras Dozer disparaba, José le gritaba a su lado. «¡Mira esto!» «¿Qué?» «¡Joder, mira!» Dozer giró la cabeza brevemente para mirar en la dirección que le indicaba a su compañero, pero allí solo vio una furgoneta grande con un logotipo en forma de sol sonriente. «¿Qué?» gritó Dozer, todavía sin comprender. Un espectro emergió inesperadamente por la parte de atrás del auto, situado demasiado cerca de su posición. Dozer disparó desde la cadera, una ráfaga larga que le reventó el abdomen y la espina dorsal. Cayó al suelo prácticamente partido por la mitad, plegado en una posición del todo inverosímil, pero incluso entonces movía los brazos como intentando reptar hacia ellos. Sus ojos maliciosos parecían brillar en la oscuridad, colmados de una salvaje furia. «¡La furgoneta, carajo! ¡Podemos bloquear la rampa con ella!» Dozer pestañó, intentando evaluar las posibilidades. No creía posible que pudiera hacer funcionar la reja metálica, y desde luego dudaba que tuviera algún tipo de control manual. «¡Es buena idea!» aprobó Dozer. «¡Prueba a arrancarla!» Mientras Dozer le proporcionaba la cobertura que necesitaba, José corrió hasta la furgoneta. Un simple vistazo a la matrícula le indicó que se trataba de un modelo viejo, lo cual agradeció ampliamente porque los nuevos tenían inmovilizadores electrónicos y eran más propensos a agotar la batería cuando estaban parados. Los la puerta del conductor estaba por supuesto cerrada. Descargó la culata del rifle contra el cristal y este, con un sonido quejumbroso, se hizo añicos al instante. Sin embargo, no se desprendieron como si estuvieran pegados con cola. Eso le facilitó la tarea, pues solo tuvo que retirar la lámina con la mano. El contacto, como esperaba, no tenía las llaves puestas. Afortunadamente, cuando era más joven y conducía una tartana que arrastraba ya sus últimos años, tuvo que andar una buena temporada sin cala usor y utilizaba un alicate de presión para juntar los cables de contacto y no tener que andar uniéndolos cada dos por tres. De esa experiencia aprendió todo lo que había que aprender sobre hacer un puente. La última duda era la batería. Tras dejar los cables al descubierto y seleccionarlos del arranque, hizo la primera prueba. El motor carraspeó febrilmente, como despertando de una profunda somnoliencia, y se vino abajo con el sordo crujir del ventilador. Probó una segunda vez, y las luces delanteras temblaron, débiles, por lo que separó los cables rápidamente para darle una oportunidad a la batería. Quitó las luces y volvió a probar. Otra vez el motor intentó recuperarse con un sonido ronco y sin fuerza hasta que volvió a apagarse. Resopló incómodo en el asiento que estaba demasiado pegado al volante para su tamaño, pero los alaridos de los muertos y las ráfagas constantes la premiaban, así que probó una tercera vez. Por fin, la furgoneta resurgió del sueño de los muertos haciendo vibrar toda la cabina y José se apresuró a apretar el acelerador con ligereza para revolucionar el motor. Lentamente empezó a maniobrar la furgoneta para hacer un giro de 180 grados, hasta que quedó encarada hacia la rampa. Pero se detuvo, dejando el motor al ralentí. Miraba al suelo que, además de causarle cierto respeto, le preocupaba porque estaba cuajado de cadáveres apilados en todas las posturas imaginables. En algunos puntos, el número de ellos conformaban ya una pequeña montaña, y aún seguían cayendo en gran número, frenados por las ráfagas constantes de sus compañeros. Al mirar a su derecha, vio a Dozer, que le hacía señales inequívocas para que avanzara. Y tenía razón, aunque temía que quizá la furgoneta no pudiera superar la turba de cadáveres que tenía delante. Embragó, apretó el acelerador a fondo y por fin soltó el pedal del embarague para salir a la máxima velocidad posible. Las rodas chirriaron peligrosamente, y el olor a goma quemada lo llenó todo. Pero después la furgoneta inició su embestida. Fue como si descendiera a toda velocidad por una pendiente llena de rocas. A medida que superaba los primeros cadáveres, José empezó a botar en la cabina. Dando tumbos y golpeándose la cabeza contra el techo y la puerta, la furgoneta se bamboleaba peligrosamente, y algo en el compartimiento de carga estaba dando tremendos bandazos contra la chapa. Desde su posición más cercana a la furgoneta, Dozer perdió completamente la concentración. El espectáculo era del todo dantesco. Un infierno de pesadilla donde las ruedas aplastan las carnes blandas. Las partían y salían despedidas, resbaladizas y húmedas de sangre y vísceras. Y el monstruo de metal trepaba por encima de los cadáveres y el ruido era como acuoso y repulsivo. Dentro de la cabina José gritaba con toda la potencia de la que era capaz, en un intento quizá de apartar de su cabeza semejante barbarie. Por fin, la furgoneta terminó de recorrer los últimos metros y chocó brutalmente contra la pared del parking, precipitando a José contra el cristal y quedando fatalmente perpendicular a la rampa. De modo que todos los zombies que descendían por allí se encontraban ahora con el lateral de la furgoneta. ¡Carajo! exclamó Dozer. Ligeramente conmocionado, José se sobresaltó cuando de pronto uno de los muertos estrelló violentamente contra la puerta. Fue tal la inercia que llevaba que salió rebotando unos pasos. Telean la nariz ensangrentada, probablemente a causa del golpe. Luego le siguieron otros, con los brazos alargados como lanzas y dirigiéndose directamente a la ventana de la puerta. José intentó meter la marcha atrás con tanta rapidez como pudo, pero se puso lívido cuando algo en el mecanismo de cambio protestó con un crujido ronco. Volvió a intentarlo, y finalmente la palanca se quedó fija. Maniobró como pudo apartando con enérgicos codazos las garras de dedos tensos como cinceles de acero que intentaban agarrarlo. Una vez hubo retrocedido lo suficiente, giró el volante completamente y metió la primera para avanzar de nuevo, esta vez haciendo subir la furgoneta por la rampa. El capó seriamente castigado y despidiendo ahora una desviada humareda, golpeaba los espectros que venían de la calle y los hacía caer y perderse bajo las ruedas. En el último momento José giró el volante otra vez para cruzar el vehículo en la rampa, y el metal chirrió de una forma estridente a medida que se empotraba contra los sólidos muros. Por fin, la furgoneta no avanzó más. Rápidamente José pasó el asiento del copiloto, y desde allí se deslizó a duras penas fuera del vehículo. Luego cerró la puerta. Mientras tanto, al otro lado los muertos agolpaban cada vez con mayor número, golpeando con violencia la chapa del compartimiento de carga. José miró alrededor. Estaba pisando la argamasa sobrecogedora que le pasó de la furgoneta, la cual había dejado tras de sí. Un puré pavoroso que manchaba sus botas y el pantalón. Entre las formas adyacentas que conformaban ese panorama aterrador había ojos todavía abiertos que parecían mirarlo como si les acusaran. En ese momento, José se llevó la mano al estómago y plegándose sobre sí mismo como presa de una arcada, terminó por vomitar. Todo parecía haber acabado ya. Los muertos seguían arremetiendo contra la furgoneta desde el lado de la calle, pero por lo que sabían, seguían golpeándola hasta el mismísimo fin de los mundos. El resto del porgue que había quedado ya en silencio y el escuadrón paseaba entre los autos haciendo constantes barridos con las linternas para asegurarse que todo estaba en orden. Hicieron un recuento de accesos y se aseguraron que estuvieran controlados. Los accesos peatonales tenían las puertas cerradas pero sin llave, aunque encontraron estas en la cabina de control. Allí, los paneles para las luces, cajeros electrónicos y cámaras de seguridad estaban cubiertos de una sustancia negra y de aspecto pegajoso que, interpretaron alguna vez, pudo haber sido sangre. Las máquinas expendedoras de chocolatinas estaban intactas y en su interior estas esperaban dormidas en sus plásticos de colores sugerentes y llamativos. Moses no dejaba pasar a nadie más allá del hueco del boquete. Muchos de los supervivientes habían bajado, alertados por el ruido de los disparos y la explosión, y otros manifestaban su descontento al descubrir que habían aplicado explosivos a una pared sin consultar a nadie. Todavía peor, se había hecho cuando Aranda estaba ausente. —¡Eso ha sido una imprudencia! —decían unos. —¡Nos has puesto en peligro a todos! —protestaron otros. Moses los tranquilizó como pudo asegurando que todo se aclararía. Buscaba con la cabeza a Isabel entre el pequeño gentío que se había creado. Y se alegró de que no estuviera allí. No quería que lo viera en esa situación comprometedora, donde las miradas más duras recaían en él como jefe de seguridad. Por fin, consiguió escabullirse y dejar a la pequeña congregación en el umbral del boquete, mirando con creciente horror el océano de cadáveres que habían dejado. Les traían demasiados recuerdos del día en el que el padre Isidro casi acababa con Carranque. Moses se acercó al grupo formado por el escuadrón. Descansaban de pie con los fusiles entre las manos. —¡Son increíbles, amigos! —les dijo al acercarse. —¡De veras! No sé lo que hubiera pasado de no ser por ustedes. —¡Yo sí sé lo que habría pasado! —bromeó José. Urigan, contra todo pronóstico, no dijo nada. Alimentaba un sentimiento de culpa que había borrado el humor de su fuero interno. Dándose cuenta, Dozer intentó continuar con el ritmo normal de la conversación. —Bueno, así están las cosas. Veamos. Tenemos la rampa bloqueada por la furgoneta. No creo que dure mucho. Cada vez hay más de esas cosas golpeándola. ¿Ven cómo bambolea? Hay que reforzarla con otros autos a falta de algo mejor. Es lo que haremos primero. Las buenas noticias son que las otras rampas están todas cerradas con rejas metálicas de seguridad. Pueden empujarlas, moderlas o limpiarse el culo con ellas, pero no van a ceder. Los niveles inferiores están vacíos, los accesos peatonales están cerrados, tanto arriba como abajo, y los dos ascensores lógicamente no funcionan, así que no constituyen un problema tampoco. Se puso un cigarro en la boca. —¿Cómo lo ven? —dijo al fin. —Suena bien —dijo Susana. —Ganar el parking ha sido una buena cosa. —Claro que sí, carajo —exclamó José eufórico. —Voy a ver qué encuentro por ahí. Creo que he visto otro vehículo grande allá al fondo. Y acto seguido, se alejó hacia el extremo más alejado de la planta. —Bueno, ahora viene lo peor —dijo Susana. —Lo peor —preguntó Mouses. —Los cadáveres —dijo Susana haciendo un gesto vago con la mano. —Hay que deshacernos de ellos. Ayudados por casi todo el mundo, estuvieron limpiando el parking hasta altas horas de la madrugada. Eran demasiados cadáveres como para arrastrarlos por las escaleras, muy llangostas y angulosas como para eso. En su lugar, utilizaron el hueco de uno de los ascensores como improvisada chimenea para quemar los cuerpos, los cuales arrojaban cubriéndose la boca y la nariz con pañuelos. Afortunadamente, la caja estaba en los niveles más bajos, y la torre exterior tenía salidas de humo construidas, así que echaban los cuerpos poco a poco y las llamas los recibían ávidas y crepitantes. El color aureo rojicio de las llamas, en medio de aquella oscuridad, le confería a la escena un aspecto irreal, como si el hueco del ascensor fuera un vertiginoso acceso directo a ese lugar del infierno donde arden los condenados. Aranda volvió de su búsqueda cuando todos andaban en plena operación de limpieza antes del anochecer. A medida que se acercaba a la ciudad deportiva y las cenizas caían sobre él, ingrávidas, tuvo la confusa sensación de que estaba nevando, pero el olor que impregnaba el aire era inconfundible. Después vio la fumarola de humo saliendo atropelladamente de la caseta del ascensor, y se asustó. Desapareció por la alcantarilla a toda prisa y estuvo en el sótano en un tiempo record. Allí escuchó la historia de lo que había ocurrido, pero con una ceja levantada. No dijo nada. Sin embargo, veía la mirada esquiva del escuadrón que sabían que habían actuado impetuosamente, y de todas formas habían vuelto a saber la situación. Como Moses se daba cuenta de que el escuadrón desempeñaba un papel en extremo importante en su supervivencia, y era hora, de todas formas, de extraer el lado positivo. Este consistía, naturalmente, en haber conquistado el porging. Era una vía que les acercaba a los edificios al otro lado de la calle, y en especial, al álamo. La barricada que José había improvisado fue reforzada con otros vehículos que impedían que la furgoneta volcara, y la cabina de la misma fue bloqueada para evitar que uno de los espectros acabara por dar accidentalmente con el paso. Por la mañana el parking entero olía a humo, pero también a sangre, que había impregnado todo el suelo desde la rampa de acceso a la puerta del ascensor. La luz del día, filtrada por los tragaluces de la pared occidental, trajo macabros descubrimientos, en particular pequeños pedazos de carne y un brazo de un color desvaído que habían sido olvidados durante la noche anterior. Lo limpiaron todo. No utilizaron agua, que era un bien demasiado escaso, pero sí todo tipo de detergentes, limpiadores y lejía, con lo cual contaban en grandes cantidades. Al mediodía, como había dicho Moses, observaron que la pared del extremo opuesto al de la brecha comunicaba directamente con el garage privado para propietarios que se desplegaba del sótano del álamo. Nadie sugirió esta vez recurrir al explosivo en ningún momento. En lugar de eso, con el escuadrón presente utilizaron unas machotas comunes para derribar la pared, cosa que les llevó apenas 40 minutos. Tampoco hubo problemas. El garage estaba vacío y la puerta de acceso a la calle convenientemente cerrada. No había signos de violencia ni autos colisionados. Todo presentaba un aspecto confortablemente normal. Y si no hubiera sido por la gruesa capa de polvo que cubría todos los vehículos, se diría que aquel garage había sido preservado en la hecatombe que había devorado el mundo. Como el edificio había sido limpiado y closurado por el escuadrón con anterioridad, celebraron el puente subterráneo con unas latas de cerveza. Las abrieron allí mismo sobre el capó de los autos, y la espuma cayó a borbotones limpiando la carrocería. Fue casi una fiesta improvisada de media mañana donde acudió casi todo el mundo, porque aunque se trataba únicamente de un garage, al fin y al cabo era un lugar nuevo para unas personas que habían estado tres meses confinados en el mismo lugar. —Es una tontería —dijo Morales. —Pronto todos seremos inmunes. Hubo vítores y voces que aplaudieron al comentario. Pero Monses, que miraba de reojo al doctor Rodríguez, vislumbró su mirada esquiva y preocupada, y solo pudo sentir que sus temores apenas estaban confirmando.